El momento se acerca, prepárate para vivir esta experiencia. Viernes 25 de julio es el día para el gran super bailazo de feria en Santiago Xochitl, Quito, Oaxaca. Llega por primera vez desde Mazatlán, Sinaloa, banda Los Sebastianes. Llega por espanto que me han buscado tanto, por los cinco por cien. ¡Banda Los Sebastianes! Un juego se llama Paciencia y yo me llamo aferrado. Vas a sufrir por mí, cuando en las noches no me sientas a ver. ¡Banda Los Sebastianes! Lo mejor de la cumbia, con el único y original, Grupo Trigo Verde. Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde. Además, lo mejor de los corridos, con el Grupo Comando Alterado. Banda Los Sebastianes, en Santiago Xochitl, Quito, Oaxaca. Invita, la comisión de festejos, precios populares. ¡No te lo puedes perder! Un evento de Rojo Producciones. ¡Allá nos vemos, raza!